La Piragua La Piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el cesar una piragua Que partía de un banco viejo puerto A las playas de amor de Chimichagua Zapoteando el vendaval se estremecía Impasible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas la seguía Va llorando la de luz y de leyenda Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Y que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua No se ponga con la piel color mandagua Y con ellos el terrible pedacudia Dos las noches a los remos le arrancaba Un mes lo dijo rugir de hermosa cumbia No se asombran, ahora viejos ya no riman Ya no crujen maderarme en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ya se adormitando la piragua Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo La piragua, la piragua Y que era la piragua de Guillermo Cubillo Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo La piragua, la piragua Y que era la piragua de Guillermo Cubillo La piragua, la piragua Expedia van furtherno Y que era la piragua de Guillermo Como va el bar de Querojoda No, 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 no No, no, no odias No, 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 vida Oh, no, 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 there Gracias por ver el video.